Al final estamos concentrados en jugar el partido y los partidos, pero bueno, esto es una manera de distraernos un poco, de no pensar tanto en estos partidos y pasarlo bien. Estás más cerca de la gente que siempre te ven desde la tele o no te ven nunca, pero vienen a esta competición para estar más cerca de su ídolo, de su equipo, así que disfrutamos todo lo que podemos.